A cuando la respira el mundo se detenga Para ti siempre esperaría Solo quiero besarte, solo quiero abrazarte A ti siempre volvería No iniciar otro fuego, a mis labios no otro beso ¿Dónde estoy? Yo quedará Para vivir tú me enseñaste La luz dentro de mí, tú miraste En tus ojos veo el futuro Mi amor por ti está seguro Quiero perder de un segundo Estoy mirando mi mundo De despacio minutos mirándote Un milagro de Dios Y siempre el mío Para que nunca termine Van a vivir tú me enseñaste La luz dentro de mí, tú miraste En tus ojos veo el futuro Mi amor por ti está seguro Mi amor por ti está seguro Gracias.